Después de tres años de pandemia, los Reyes Magos llegarán a Guanajuato y por Reyes Magos nos referimos a todos los migrantes que vendrán a visitar a sus familias, pues de acuerdo con el secretario del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández mencionó que se espera la llegada de aproximadamente 120.000 migrantes en el mes de diciembre para poder disfrutar de estas fechas tan bonitas en familia. Esperamos números históricos. Ya el gobernador Diego Sinue nos dijo, por favor, poder la secretaría ya lista para recibir. Se hablan de 100.000, se hablan 110.000, 120.000. Todavía no tenemos claro los números, todavía quedan algunas semanas para estar seguros, pero durante la pandemia no pudieron venir. El año pasado ya vinieron en números históricos, pero se espera que ahora sí vengan muchísimos. Los que vendrán, muchos de ellos son de los que tienen empleo allá, que no son indocumentados, los pueden venir y luego regresar en enero para allá. El periodo de Lupe Reyes es el principal, del 12 de diciembre al 6 de enero. Ellos vienen como los reyes, dicen aquí las familias, vienen con regalos, vienen con sus abrazos, todo su cariño, extrañando a su familia y aquí los vamos a recibir con todo el cariño que se merece. Así mismo, el secretario del migrante y enlace internacional mencionó los programas que se están implementando para la llegada de los migrantes, para así poder resguardar su llegada. Mira, tenemos por un lado, tenemos la caravana de autos que viene desde Laredo, Texas. Estaremos enviando, como todos los años hacemos, con la Secretaría de Salud, una ambulancia para que venga con esta caravana de autos. También irá gente de la Secretaría del Migrante para ayudarlos con cualquier proceso que necesite un agradecimiento, etc. Lo trabajamos con el INAMI, con el Instituto Nacional de Migración, asegurar de que tengan toda su protección bajo el programa de Bienvenido Paisano. Y pues tendremos también para que puedan sacar sus testamentos, por ejemplo, mientras están aquí, si cualquier vacuna, cualquier situación de salud, estaremos trabajando de manera transversal. También tenemos con la Secretaría de Desarrollo Económico, si alguno de ellos busca el poder crear una microempresa. Y con la Secretaría de Turismo, ya tenemos todo un catálogo, llamemos, de inversiones migrantes para ellos. Entonces, vamos a estar trabajando muchísimo, no hay vacaciones, aquí vamos a estar sirviendo a los migrantes. Finalmente, el Secretario del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, mencionó que se espera para el 2024 implementar dos iniciativas para darle mayor voz y voto a los migrantes y darles el respeto que ellos merecen. Informo para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera.